Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo proyecto, no bueno, no es nuevo, digamos que es un remake, como aquella película de los 70's que ahora está en la cartelera, que esta versión les prometo que si será mejor. O este proyecto que ahora Emprepedia, dando la marca de Emprepedia, estaremos hablando de diversos temas, igual de negocios, pero ahora en formato podcast e intentaremos subirlo, por qué no, a Spotify. Este contenido estará en vivo por Facebook, pero después en YouTube y esperemos que próximamente Spotify en tu red social favorita. Si Andrés Manuel sube las mañaneras, nosotros también. Por qué nosotros no vamos a subir esto a Spotify. Pero bueno, será invitado recurrente, es parte de este nuevo proyecto, estará acá de fijo, brindando su experiencia, sobre todo en temas de marketing. Mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano Christian Reich. ¿Cómo estás Christian Reich? Muy bien Paco, muchas gracias por tenerme en este proyecto, continuación de los tutories y de Ori Talks. Y todo lo que, todas las babusadas que tiene la marca Ori. Así es. Oye, y pensamos este primer tema porque creo que hay seguidores, hay fans. Entonces, el lunes pasado hubo un acondecimiento que ya es, digamos, algo habitual, algo que nos acostumbró esta marca y es el Apple Event. Tú eres un fiel, fiel seguro, eres un experto. Yo digo que eres la persona más experta o víctima de la mercadotecnia. Al final, tienes todos los productos Apple y eres experto como tal de ahí de la marca. Christian Reich, ¿qué es el Apple Event? Ahora sí que, como dicen, es que mi ecosistema está en Apple. Se fregó todo. Bueno, bien, el Apple Event es, por ejemplo, como existe el CES, que es una, es una, es un trade show que conglomera a todos los jugadores grandes e importantes de tecnología en el mundo que se realiza en Las Vegas. Normalmente en diciembre o en enero. Donde van todas las marcas y presentan cuáles son las novedades que tienen y se arma ahí comunidad interesante en presentar nuevos productos. Pues resulta que Apple no va a este evento como tal. Ellos atienden su, o sea, no atienden a ir a ellos porque ellos tienen su propio evento. Ellos dicen, ¿por qué, por qué yo ir? Pues yo puedo creer el mío. Claro, ¿no? Yo tengo, puedo tener reflectores, este, y a lo mejor llama tanto o más la atención que el propio CES, ¿no? Que se conglomeran varias marcas, pues Apple tiene ese poder. Entonces, son eventos que hacen con diferentes temáticas el año pasado y lo hacen normalmente dos veces al año. El histórico marca que entre las últimas semanas de marzo existe un Apple Event y por ahí de septiembre, en algún momento de septiembre, existe otro segundo Apple Event en el año, ¿no? Pero este fue muy diferente, ¿no? Totalmente. Este fue diferente, por ejemplo, el del año pasado fue enfocado a educación, que fue cuando presentaron el iPad, digamos, básico, que es una versión del iPad que ya soporta Apple Pencil y soporta varias cosas más, pero es un iPad que cuesta a lo mejor 7,000, 7,500 pesos, que es el iPad de tamaño normal, de los nuevos, con los precios más bajos que había mostrado históricamente Apple, ¿no? Y denotaron que era para la educación y el Apple Pencil y para qué se usaba y demás. Fue, digamos, como el spotlight de lo que se habló el año pasado. Pero este año, como bien dices, fue diferente porque no hablaron de productos como tal, hablaron de servicios. Es más, comentábamos en una plática ya en esta semana que es la primera vez que probablemente previo al evento ya tenían la información de qué productos iban a ser, ¿no? Sí, es una locura porque hay una comunidad importante que está siguiendo qué pasa con Apple y están viendo, por ejemplo, qué patentes están registrando, por ejemplo, en Unión Europea y demás y empiezan a filtrar información especulando de cuáles son los productos que van a sacar. Entonces, pues ya se sabía previamente que iban a presentar algunos iPads, que a lo mejor iban a presentar la segunda generación de los AirPods, que a lo mejor ahorita... Ahorita tocamos ese tema. Lo comentamos y pasó algo inusual días antes del evento, a lo mejor desde el miércoles o jueves previo, recordemos que fue el mes pasado el evento, en la página de Apple empezaron a salir los productos, ¿no? Cuando normalmente se presentan en el evento y terminando el evento ya los puedes encontrar en la página. Entonces, pues un día apareció primero el iPad Mini 5 y luego aparecieron los AirPods y luego apareció el iPad Air, etc. Y de repente, pues ya estaban disponibles en la página para que tú los pudieras ordenar y comparar previo al evento. Bueno, tradicionalmente el evento es justamente para presentarlos, ¿no? Exacto, el evento es para mostrar cuáles son las actualizaciones y cuáles son los nuevos productos que estaban presentando. Entonces, pues la conclusión fue que hicieron de lado todo el tema, digamos, productos, hardware, para dejar todo el evento que normalmente dura alrededor de dos horas para presentar los productos... Pues ahora los servicios, ¿no? En los cuales están ingresando o empezando a competir. Oye, yo te tengo una pregunta. Vaya, yo creo que como experto en el tema de servicios, es, ¿se está diversificando o está perdiendo foco? Lo platicábamos igual hace unos días. ¿Es una apuesta? ¿Sabe a dónde se mete? ¿O qué vio o qué está anticipando Apple para entrarle a los servicios más que darle galleta a sus gadgets? Mira, es interesante. Yo creo que ellos están jugando con el tema de tener el canal de distribución como lo hizo Steve Jobs hace 10 años, ¿no? Y ahorita platico un poco de eso. En el sentido de que la estadística ahorita fue un número que Tim Cook presentó el año pasado, que ya había más de mil millones de usuarios de Apple en todo el mundo. Entonces, pues, un séptimo de la población tiene algún device. Tiene algún dispositivo, ¿no? O algún dispositivo Apple. Entonces, eso lo que les permite es monopolizar de alguna manera canales para poder distribuir, pues, entretenimiento, música, etc. Entonces, yo creo que va por ahí la apuesta de que ya hay gente que está otra vez, te platicamos, en el ecosistema Apple. Pues, vamos a meterle por ahí porque ya son parte de... Ya están dentro del canal, entonces nada más vamos a distribuir cosas diferentes. ¿Qué es lo que hacía Steve Jobs? Pues, Steve Jobs lo que hizo, que fue muy importante, que fue lo que le dio un empujón muy importante a Apple, es que ellos a través de iTunes empezaron a distribuir música antes que todos, ¿no? O todos, ajá. Antes que Spotify y demás. Digamos que hasta yo me atrevería a decir que legalizaron el MP3. Y fíjate, aquí la pregunta es, por ejemplo, en aquellos tiempos que presentaron el primer iPod, por ejemplo, te estoy hablando que a lo mejor el primer iPhone se presentó en el 2007, 2008. Entonces, estamos hablando, pues, 12 años. Las cosas no funcionaban a través de streaming como en Spotify. Antes lo que tú hacías es que en el iTunes tú comprabas las canciones y querías, que esa era como la propuesta. Antes comprabas álbumes completos, ahora comprabas canciones y cada canción costaba un dólar. Ajá, equivalente a mil pesos mexicanos en aquellos pesos mexicanos. Exacto, te costaba 12, 13 pesos, ¿no? Que era el equivalente a más o menos como un dólar en esos tiempos. Y entonces la pregunta aquí era, porque así lo anunciaban, era como la mercadotecnia. ¿Qué es un iPod? Y te decían, pues, es traer mil canciones en tu bolsa. Así lo mercadeaban, ¿no? Entonces la pregunta es, si el dispositivo te cuesta, no recuerdo cuánto cuesta, 300 dólares, ¿qué es lo que es el negocio? Los 300 dólares del dispositivo o los mil dólares. Lo que va en el dispositivo, ¿no? De tener mil canciones allá adentro, ¿no? Porque, pues, obviamente tenías que comprarlas, no podías piratear los MP3 o algo, bueno, todo se puede siempre, ¿no? Pero la idea era que los comprasas. Entonces, de repente, el entretenimiento o el contenido fue lo que se empezó a volver negocio fuerte, ¿no? Dentro de Apple en la plataforma de iTunes y se empezó a monopolizar. Y conforme fueron comercializando más hardware y computadoras y tablets y teléfonos y tal, más gente fue entrando a este ecosistema. Y de repente lo que sí sucedió, muy clara la tendencia, es que ya no se comercializó la música así, se empezó a comercializar on demand, streaming, como bien lo hizo Spotify, como ya después, posterior, Apple hizo su propuesta de Apple Music. Y varias más plataformas que han salido, ¿no? YouTube Music, etc. Entonces, el tema de los servicios y del contenido digital es que es muy rentable en el sentido de que es contenido que generas una vez y la distribución la puedes hacer n veces y el costo de que alguien más utilice o baje la canción o lea un libro electrónico, etc. Entonces, es marginal, ¿no? El chiste es volumen, ¿no? La cantidad de cosas que puedes comprar a través del dispositivo. Tú creas un archivo y lo puedes repartir mil millones de veces ese archivo y solo te costó crearlo una vez. Entonces, pues eso es muy rentable, ¿no? Hacer algo una vez y que se pueda vender varias veces, pues... Y que es más rentable aún. Que es más rentable aún que tú vayas teniendo un pool de clientes que te vayan pagando, por ejemplo, una suscripción. En lugar del pago inicial y único que puede existir. Exacto, ¿no? Que ese es el modelo por el cual la mayoría de los servicios que Apple presentó en esta ocasión se está inclinando, ¿no? ¿Qué pasaba? Y hablaremos, empezamos con este tema. ¿Qué presentó? ¿Qué presentó Apple ahorita en este Apple Event el lunes pasado? ¿Qué presentó Apple? No es en este orden en particular, pero lo que llamó mucho la atención es una plataforma de juegos, videojuegos, porque... El Apple Arcade. El Apple Arcade, que es un mercado que está creciendo y que algunas otras plataformas están desatendiendo, entonces... El mercado negro, pues vamos a hablar. Sí, pero fíjate, yo platicaba con algunos amigos y colegas que son muy gamers. Yo no soy gamer, la verdad. Y ellos decían, pues es que no le está apostando bien, porque si le estuvieran apostando bien, a lo mejor estarían dispuestos a hacer una... La consola, el dispositivo como tal. Específica para poder hacer este... Este on-demand de juegos, ¿no? Y no, lo que van a hacer es que van a usar las propias plataformas que existen o dispositivos que existen, que son, pues, iPads o teléfonos o computadoras y que eso sí, tú lo vas a poder jugar en cualquiera de los dispositivos que tú... Que fíjate que luego, eso sucede siempre que hay un Apple Event, es que te lo explican, o sea, con bombo y platillo, traen a la artista de Hollywood a que lo explique, muestran ahí algunos gráficos, algunos videos de preview de cómo va a ser la onda, pero como que a pantalla eso que te quedas también pensando, ¿realmente qué me presentaron? O sea, ¿cuál va a ser su verdadera funcionalidad? Yo creo que eso pasa muy seguido, ¿no? En los Apple Event. Pasa, pasa muy seguido, ¿no? Bueno, otra cosa que llamó mucho la atención es que están metiéndose al tema de fintech, ¿no? Sí. Con su Apple Pay y con su tarjeta. Ahí te va, fíjate que ya desde hace rato... Que tú eres el experto. No, no, es que... Hasta te brillaron los ojos. No, ahorita que comentaste eso, híjole, es una gran apuesta. Creo que, y antes de eso, creo que todo el mundo se fue con la finta, todo el mundo se escandalizó, todos se fueron con el trending topic de que Apple llegaba tarde al tema de Netflix, ¿no? Con esta actualización que van a hacer con Apple TV. Pero no prestaron la atención sobre la incursión de Apple en el negocio fintech. Ojo, aguas, no está entrando, él no va a ser un banco. Apple no va a ser banco. De hecho, esta tarjeta de crédito, la Apple Card, es, digamos, que lo que está vendiendo es la aplicación tecnológica. Porque al final de los días, quien da el crédito es Goldman Sachs, ¿no? Este banco de inversión estadounidense. Sí, era un par de ship. Exactamente, pero no es como que Tim Cook va a abrir la cartera y voy a prestar dinero. Sino que es por medio de Goldman Sachs que ellos están repartiendo la tarjeta. Quien da el crédito es Goldman Sachs a través de la tecnología Mastercard, ¿no? Porque hablamos también Visa y Mastercard. Ellos tienen un tema de tecnología de transacciones. Entonces, pero lo que Apple va a hacer es una plataforma, una tarjeta de crédito que pareciera que a estas alturas debería existir. Es una tarjeta de crédito inteligente donde te va a decir vencimientos de cosas que compraste. Vencimientos de o las tasas de interés reales calculados en tiempo real sobre algún objeto. Y eso te lo va mostrando la aplicación como tal. Que es interesante porque ya esto de cierta manera se venía anticipando con el Apple Pay. No sé si han visto, y es otro tema que yo creo que platicaremos después. Si uno va a farmacias de Guadalajara, lo he visto en Soriana, en ciertos establecimientos que han cambiado las terminales bancarias. Ya no es la cajita como tal. Si es como que una tabletota donde pones ahí tu código, también se ha transformado ese tema también de la seguridad. Y hay un pequeño simbolito como de wireless donde ese dispositivo se llama NFC. Que en Estados Unidos funciona de maravilla el Apple Pay. ¿Qué es el Apple Pay? Es un wallet donde tú en esa aplicación almacenas la información de tus tarjetas de débito y crédito. Y cuando quieras hacer un pago, ya no necesitas traer el plástico así consigo. Entonces se habla que en Estados Unidos el 70% de los comercios aceptan el Apple Pay. En Australia es del 99%. Este tema de inclusión financiera es bastante importante, bastante interesante. Pero aquí en México todavía cuesta trabajo en tema de inclusión. Va para largo, de hecho ni tenemos Apple Pay. Pero es una apuesta, gran apuesta que está haciendo Apple como servicio financiero. Otra vez, al final del día la plática fue de servicios como tal. Entonces es interesante porque todo el mundo se fue con la finta de que el tema era Apple TV con su nueva plataforma streaming de videos. Llega tarde, pero está entrando un mercado que está creciendo, que está ahí olvidadito y que al final maneja los billetes. Fíjate que se defendieron muy bien con el tema de privacidad. Con todo este tema de Facebook, de privacidad que dominó el año pasado y el antepasado. Creo que ellos vendieron muy bien el evento que siempre va a ser el cuidado de los datos. Entonces, vaya, este tema a mí me emociona, perdón ahorita por agarrar el micrófono, pero es el futuro. Y creo que no hay que descartar que puede ser un gran aliado Apple con el tema de servicios financieros. Correcto. No, fíjate que ahí en el evento lo que hicieron o como quisieron comentar de propuesta de valor. Es precisamente eso, es que iban a tener mucha transparencia en el sentido de decirte claramente cuál es la tasa que estás pagando. Porque luego hay como información ahí escondida. Exactamente. O hay mucha gente que está mal informada, entonces que a lo mejor al pagar el mínimo que les marca un estado de cuenta, pues realmente no vas a terminar o vas a avanzar de pagar mucho porque no estás abonando al capital que debes. Estás pagando muchas de las veces, a lo mejor el 90% de ese pago mínimo. Es intereses y a lo mejor no lo haces por no querer pagar, es simple y sencillamente porque te ponen, pues esto es lo mínimo que tengo que pagar y lo pago. Y a veces hay mucho desconocimiento de estos temas. Oye, ¿y qué opinas de la plataforma, bueno de la app, porque ahora transforman el dispositivo que tenían de Apple TV, la transforman en una aplicación donde está almacenado tal cual pues todas las demás aplicaciones de streaming, menos Netflix, por algo será. Además de que Netflix no se quiso subir este barco, pero ¿crees que la arme con esta? Pues mira, el tema del streaming on demand se va a poner muy interesante por varias cosas, ¿no? Esta apuesta de Apple es diferente en el sentido de que lo presentaron, se llama Apple TV Plus, porque el Apple TV como tal es el dispositivo hardware, ¿no? Físico. El Apple TV Plus es el servicio y lo que están proponiendo ahí es que va a haber mucho contenido de los creativos, ¿no? De los creativos que quieren incursionar y tener un espacio, digamos, calificado y premium para poder subir y para poder mostrar al mundo su trabajo, ¿no? Estuvo ahí, pues estuvieron varios artistas hablando de sus propias series y demás. Entonces es una propuesta diferente, diferente a Netflix, ¿no? Netflix pues es muy popular, es líder en el mercado ahorita. Pero pues recordemos que también hace un par de semanas Disney adquirió Fox por 71 mil millones de dólares, ¿no? Entonces pues eso también le da a Disney la capacidad de poder hacer algo muy interesante y seguramente ya lo están trabajando como servicio de streaming on demand. Sí, lo que pasa es que... Tienen todo, tienen Marvel, tienen todo lo de Disney, tienen todo lo de Fox ahorita, tienen... You name it, ¿no? Tienen, pues es casi, casi un monopolio. Este... ¿Llega tarde entonces? ¿Como tal? Pues yo creo que más que tarde están apostándole una apuesta diferente. Algo totalmente diferente. Porque no, digamos, no es contenido de series o películas comerciales que puedes ver en otros canales, sino más bien como contenido propio, como propuesta de valor, ¿no? Este, ¿quién sabe si vaya a funcionar? Por ejemplo, YouTube lo ha intentado. De hecho ya YouTube dijo que me salgo de ese esquema de series, ¿no? YouTube empezó a hacer contenido propio y lo ponía en un modelo de negocio de streaming on demand, que la verdad muy poca gente lo adoptó. Que algo interesante que va a tener ahorita el Apple TV es que ellos van a concentrar las plataformas, ¿no? Que va a tener... O sea, vas a poder contratar vía Apple TV HBO. Vas a poder contratar vía Apple TV. Me imagino que en su momento Disney se va a abrir a Apple. Y así Amazon Prime también prestaron que se va a bastar contenido ahí en Apple TV. Netflix, espero que se suba a ese barco porque al final son viewers, son... Que es el tema ahorita que trae Netflix con sus altos costos, ¿no? Que tiene mucho crédito por la calidad de producciones que está lanzando. Sí. Porque creo que... El propio Roma. Exactamente. Creo que empieza a mutar esta cuestión de la plataforma a ser productora y ser productora y aparte también es su canal, ¿no? Entonces... Totalmente. Creo que van a estar mutando o van a estar conviviendo a la par Netflix con Amazon, este... El propio Disney que ahora va a tener también ese tipo de canal. Va a dar una oferta bien interesante de todos estos servicios. Pues vamos a ver cuál hace clic, ¿no? Los mercados son diferentes. A lo mejor algo que sea muy exitoso en Estados Unidos no va a ser tan exitoso en México o viceversa, ¿no? Culturalmente en el tema de consumo de programas y medios pues siempre ha sido diferente. Yo creo, en lo personal, yo sí creo que esta apuesta, al menos en la plataforma Apple TV, el cambio, va a ser el primero que ya existía. Si nos ponemos a pensar, Roku almacenaba de manera ilegal todas las plataformas, vaya. Ahora de manera formal, Apple va a almacenar esas plataformas y se va a volver como un mini sistema de cable. Nada más que este es un mini sistema de streaming donde puedes contar ese contenido. Y a lo mejor si contratas todos, el costo va a ser similar, ¿no? Que si contratas Skype, ¿no? O Easy o algún sistema de carrier de cable como tal, ¿no? Mira, lo que sí es interesante es verlo desde el punto de vista del consumo en medios. Y en México, por ejemplo, en México es el país que consume más YouTube per capita en el mundo. Este, quiere decir que, o sea, hay consumo. Hay consumo. Este, el segundo país que le sigue es Chile, pero México casi, casi la relación es 3 a 1 con el segundo. No, pues estás hablando de 120 millones de habitantes versus 16 millones que tiene Chile. Entonces, ahí está el gran potencial. En México la penetración de internet prácticamente 70%, 70% de la población tiene internet, casi, casi el 100% acceso a través de un celular, un móvil. Y todas estas personas que están accesando un móvil en promedio están conectados 8 horas al día. Entonces, pues yo creo que es el lugar. Entonces, ¿para ti es buena apuesta el tema de la plataforma? Mira, no sé si va a funcionar, pero sí es el lugar en donde hay que estar. Hay que estar, perfecto. Entonces, este, ojalá la propuesta sí haga clic en el mercado. Pregunta, porque siempre que tú tenías un aparato Apple, era el tema del estatus. ¿Están olvidando el estatus? ¿Se están yendo ya a otro lado? ¿O todavía el hecho de tener un aparato Apple te da ese caché así fifí la cosa? Fíjate que yo creo, y lo comentaste hace rato, el tema del portafolio de productos de Apple está bien raro ahorita. Porque, por ejemplo, con lo que presentaron el iPad Air y el iPad Mini, pues tienes cuatro posibilidades de comprar iPads, ¿no? Tienes el iPad que presentaron el año pasado, que está muy vigente, el iPad Air, el iPad Mini y las dos versiones de iPad Pro en dos tamaños diferentes. Entonces, van desde el rango de precios desde los $7,000 hasta los $22,000 pesos, con cinco opciones diferentes. Entonces, no sé, es como confuso, ¿no? Decir cuál es el bueno, cuál es el que yo necesito, cuál es el que es para mí, ¿no? Cosas raras, por ejemplo, en el evento anterior, en el evento anterior presentaron el Apple Pencil segunda generación y en este evento presentan iPads que solo soportan el Apple Pencil de primera generación. Entonces, es nuevo el producto, pero el accesorio es un retroceso con respecto a lo que ya habían presentado. Pero cosas raras, ¿no? Entonces, el tema del estatus yo creo que ha sido siempre lo que ha dado el valor de la marca de Apple como tal, ¿no? Y es a lo mejor lo que los fans de otras marcas, llámese la marca que tú quieras ponerle, no comprenden bien en el sentido de la mercadotecnia y del poder que tiene el valor de una marca. Porque te dicen, oye, es que ese producto que están presentando hoy, la marca fulanita de tal, presentó algo similar hace dos años. Pero como es Apple, todo el mundo le hace vista. Y la verdad es que sí, porque ahí va la frase matona, ¿no? Todos los productos se pueden copiar, pero las marcas no se pueden copiar. Y la razón de ser de esto es que un producto se hace en una fábrica, pero una marca se genera en la mente y en el corazón de la gente. Entonces, las decisiones de consumo tienden a ser irracionales, ¿no? Y si yo tengo, o la marca ha construido, digamos, situaciones positivas en mi corazón y en mi mente, pues yo estoy dispuesto a pagar un precio premium, dejando como segundo término la tecnología o el producto que se hace en la fábrica, ¿no? Es un principio bien importante de marketing que Apple ha sabido explotar muy bien. Y una de las cosas muy importantes que ha sido relacionada históricamente con Apple, como bien decías, es el estatus. Antes era muy marcado o hacían muy notable que el producto nuevo tenía especificaciones físicas. De que traes el nuevo iPhone y se distinguía, era por tamaño o algún sello en particular, algo diferente, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ese yo creo que es un error cometido con los AirPods de segunda generación, porque sí cuestan más. De por sí te voy a confesar, para mí los AirPods siempre fueron como que, ¿eh? Tú vas a decir lo contrario, pero... No, nada más que son, digo, y es un fact, son los audífonos más populares y más vendidos del mundo. Sí, 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 sí. Y eso es algo que tiene Apple, por ejemplo, el Apple Watch, crearon una categoría de producto. La empresa que más valor tenía de relojes en el mundo antes era Rolex y de repente, un año después de la presentación de Apple Watch, fue Apple Watch. ¿No? Así de sencillo, es Apple. Es Apple, ¿no? Este... Pero con los AirPods. Ah, bueno, y entonces el error que hicieron ahorita con los AirPods, a mi parecer es un error, es que físicamente son exactamente igual que los de generación primera. Entonces, no hay un distintivo de que los de primera generación en blanco si estos son negros o algo que hiciera notar que tú traes el producto de última generación. Trae los nuevos. Trae los nuevos. De que, wow, traes lo nuevo, este, status al final. Entonces, yo creo que son errores. El iPad, el iPad Air Mini 5 es idéntico al que presentaron hace cuatro años, que es el iPad 4, ¿no? Idéntico. Físicamente igual, es casi, estoy casi seguro que el case, si tú tienes un iPad Mini 4 y lo quieres reemplazar por el 5, el case le va a quedar. Yo creo que se durmieron un poquito en ese intento por hacer los servicios. Yo me imagino eso. Pues yo creo, porque sí se ve, ¿cómo te digo? No se ven cambios notables. Que hicieron la tarea los cinco minutos antes de entrar a la clase. Haz de cuenta. No se ven cambios notables con respecto a los productos de una generación anterior. Como para que tú digas, ah, vale la pena hacer el doble. Oye, y ya concluyendo. Yes. ¿Para dónde va Apple? Tú como así fiel, 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 así Apple fan, ¿para dónde o dónde ves el camino de Apple? Mira, pues la verdad es que yo creo que sí tienen que refinar el tema de sus dispositivos. Porque tecnológicamente sí están saliendo cosas muy interesantes, como por ejemplo esto que presentó Samsung del teléfono plegable. O hace un año lo que presentó Google con su inteligencia artificial, ¿no? Eso para mí fue, vaya, llegamos al futuro. Hay cosas bien raras que están pasando. Por ejemplo, Amazon hace pocos días publicó que iba a empezar a vender espacios publicitarios en su página, en video, ¿no? Que tiene sentido a lo mejor porque gente que está navegando en Amazon, pues tiene intención de compra, que en las redes sociales no está. No está. Hace pocos días Instagram dice, vamos a hacer Instagram Checkout, que es una plataforma de comercio electrónico donde ya no tienes que salir de Instagram. Simple y sencillamente le pones ahí el botón que quieres comprar algo que viste que alguien está poniendo ahí. Y recordemos que Instagram es como muy, es una plataforma de lifestyle. Entonces, pues te gustaron los audífonos que trae Ori. Ah, pues los pongo en mi Checkout y Ori se gana una lana y listo, ¿no? Modelos interesantes. Por ejemplo, hace un año en el evento de Facebook, que Facebook también tiene su evento, anunciaron que iban a sacar Dating, que es como un... Es como el Tinder de... Es como el Tinder de Facebook y en México acaba de estar disponible hace un par de días. Ah, pasa un par de días, ¿no? Y a lo mejor es lo que está platicando la gente de algo que se presentó hace un año. Pero están pasando cosas así muy raras, ¿no? Como que en redes sociales se están metiendo en temas de comercio electrónico, comercio electrónico se está metiendo en temas de publicidad. Este, empresas que normalmente son productos innovadores se están metiendo en software y en servicios, ¿no? Google que, por ejemplo, sacó su consola de videojuegos o el control este que va a ser una plataforma multi consolas o algo así, entiendo. Son apuestas, ¿no? Por ejemplo, acuérdate que hace varios años Google Plus o Google quiso entrar a las redes sociales con Google Plus y fue un fracaso en el que lo acaban de retirar. Otro de los fracasos de Google es lo que tú comentabas, el streaming on demand de YouTube, que ya dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a salir de esto, de hacer contenido original. Entonces, pues todo el mundo le anda tirando como a... Está probando diversificar su portafolio. Yo lo que te diría es que lo fuerte históricamente de Apple es que saca productos que llaman la atención. A lo mejor no son los más avanzados tecnológicamente, pero sí son los que tienen mayor feed comercial, que eso es muy importante. Y pues que tienen mil millones de usuarios conectados en su plataforma, en su ecosistema. En su base de... Entonces, pues eso es muy explotable. Ok. Con una palabra, ¿define a Apple en estos momentos? Híjole, desorganizado. Sí. Pero es un desorden organizado, vamos a decirlo así. ¿No? Mira, ¿sabes qué es una como buena prueba del sentir común? El ver qué pasa con las acciones de Apple después del evento. Sí, totalmente. Y la verdad es que la reacción de los mercados ante lo que presentaron fue negativa. Negativa. Pero fíjate... No es que haya sido negativa, no alcanzaron la expectativa. La expectativa. Pero siempre pasa eso y ahorita ya concluyendo. Apple siempre va a ser Apple. Yo lo resumo financieramente en los mercados porque en los últimos años, cada vez que hay una presentación del Apple Event, baja la acción. Pero se muestran los resultados de cómo les fue en el trimestre de las ventas del iPhone o del Apple Watch. Y es un trancazo otra vez en la acción porque la gente lo sigue consumiendo. Entonces, a ver si funciona así realmente, si para el cliente va a seguir siendo Apple algo de estatus. Que yo me voy más por el tema de estatus. Claro, pues es que esta vez cambió la fórmula, ¿no? Cambió la fórmula porque su fórmula normalmente es presento... Con azúcar y sin azúcar. Productos, productos y esta vez se forman servicios. Entonces, esa es una apuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, amigos, nos despedimos. Esto fue una media horita de contenido nuevo, contenido en este podcast. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó el contenido, por favor, compartirlo. Comparte este conocimiento. Dale like y share. Dale like y share. Si piensas que Ori tiene una buena voz del locutor, dale like y share. Dale corazoncito porque está necesitado de amor el joven. Haré carrera en los medios próximamente. Ahí diré los comerciales de Canal 5. Si es que alguien viene todavía a Canal 5. Pero bueno, chicos, nos vemos. Saludos a todos y adiós. Saludos. Saludos.